Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Estás escuchando Radio Estridente. Muy buenas noches, tardes, noches más bien. Bienvenidos nuevamente a Radio Estridente. Soy Sofía Vital y estamos nuevamente aquí desde Yucatán para todo México. Y hoy tenemos algo súper especial, de verdad, yo estoy un poco nerviosa porque hace mucho que conozco a este gran compositor, músico y me es un honor, de verdad, tenerlo aquí presente. Y pues voy a empezar con un pequeño introductorio. La lengua materna es lo que aprende una persona en su vida. Se convierte en un instrumento de pensamientos y comunicación. El idioma es la lengua de un pueblo o nación. El idioma en latil significa propiedad. La lengua maya es el idioma de los ancestros y los contemporáneos. Correspondientes al idioma hablando en diversos puntos del sudeste mexicano. Son 22 idiomas maya. Y entre de esos idiomas maya se encuentra el maya yucateco de México, el mayata. Ahorita tal vez nuestro querido músico nos dirá cómo se dice, pero pues se supone que así le dicen al maya yucateco, que es el idioma hablado en la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y en altas zonas, en algunas zonas, perdón, en algunas zonas del norte de Guatemala. La importancia de la conservación y el valor de los idiomas, y en este caso del idioma maya, es fundamental para las próximas generaciones, ya que son patrimonio de nuestros ancestros, ya que en ellos alberga lo que ha sido la creación de la vida, la sabiduría y la historia. Actualmente la cultura ha sido esencial para la transmisión de saberes y comunicación entre maya hablantes. La existencia de comunidades hace que, donde no hablen español, ha crecido, hace que crezca la necesidad de crear herramientas para no perder la comunicación de humano a humano. Y una de las herramientas más importantes para la difusión de idioma, y en este caso estamos hablando del idioma maya, es el sonido. A través de la radio comunitaria, de música, literatura en voz, etcétera, ha ayudado a desencadenar un enorme ciclo de comunicación, sobre todo en la música. Y hoy, hoy por eso, tenemos como invitado a uno de los elementos sumamente importantes en la conservación del idioma, identidad y patrimonio. Estamos hablando de Jesús Cristóbal Pat Chable, conocido como el gran, gran Pat Boy. Un gusto, Pat Boy. ¿Cómo estás? De verdad, es un honor tenerte aquí y que Radio Estridente pueda entrevistarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy muy contento desde aquí, de la región maya. Agradecemos mucho la invitación para poder participar y compartir un poco de lo que hacemos nosotros también. Pues estoy muy contento, listo para charlar hoy. ¿Dónde estás? Hasta me encuentro en Felipe Cariopuerto, municipio de Felipe Cariopuerto, también es el mismo del estado de Quintana Roo. Aquí, bueno, lo conocen como la región maya. Yo soy originario de José María Pino Suárez, está aquí a 20 minutos de la cabecera municipal. Bueno, pues un saludo para todos, para todos los que están por ahí y los que te están escuchando también. Bueno, vamos a empezar. La verdad, como dije, es un gran orgullo tenerte presente porque para, en lo personal, te considero un gran creador y un gran defensor, pues, de la identidad. Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo surgió Pat Boy? Pues, yo, bueno, mi nombre como Pat Boy nace cuando yo creo el primer rap en lengua maya aquí en Quintana Roo, en el año 2009. Anteriormente yo rapeaba en español y tenía otro nombre artístico que le tenía puesto, pero ya como que bautizado, ya haciendo rap mayas, fue en el 2009 cuando nace este nombre Pat Boy. ¿Qué pat es mi apellido? Y voy, pues, es chico, es en inglés. Entonces, pues, como que se fusionaba muy bien la función maya-inglés, ¿no? Ya que estos tipos de género que hacemos de rap, viene de, bueno, fueron ahí abajo de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, así nace la función y en lengua maya, que es donde nosotros, donde yo tengo mis temas para reivindicar, para que la juventud o la gente se enfoque o se voltee a ver dónde están los mayas, ¿no? Entonces, ya de ahí el interés más que nada, ¿no? Y la necesidad es lo que te dio a dar esa aventura, ¿no? Yo, ¿desde hace cuándo, ya lleva, cuántos años llevas así? Bueno, ahorita, desde haciendo música rap maya, este, llevamos 10 años. Bueno, ya más anteriormente, pues, yo, como desde la secundaria comenzábamos a rimar en español, ¿no? Hace otros 5 años, más atrás, fue en el 2005, cuando comenzamos ahí desde la escuela a improvisar y escribir, participar en algunos festivales de la escuela. Ya es cuando comenzamos con este, como un todo, ¿no? Como un hobby, un pasatiempo, ¿no? Pero ya en el 2009, ya como que se asenta uno cabeza y ya comienzo a conocer también más sobre mi cultura a través de la música del rap. Así es. Oye, Pat, ¿quién te enseñó a rapear? Bueno, aquí mi hermano es la que hacía, la que rapeaba, ¿no? Yo veía cómo lo hacía él. Él lo conoce como APC, el aldeano. Él rapea. Ahorita, bueno, no saca bastantes temas, pero fue uno de ellos que me enseñó o lo que yo lo veía, ¿no? Aparte de eso, pues, veíamos raperos que hacían a través de YouTube o DVDs que llegaban en mi pueblo antes. Es cuando nosotros veíamos cómo hacían su música, ¿no? Y de allí, ya para profesionalizarme, digamos así, en el 2009, pues, conozco a un rapero que es de Sinaloa que vino a vivir en Felipe Carriopuerto. Con él tomé algunos talleres de lo más básico del rap sobre la pista, sobre la rítmica, sobre la letra y todo eso, ¿no? Entonces, todo lo que yo aprendí ahí, pues, ya lo traduje al Maya, para que salga mi rap Maya. Esta es la partícula más pequeña del mundo, México, Kitana Roo, Felipe Carriopuerto, Zona Maya. Nace de Pino Suárez, mi origen, mi natal, mi orgullo. No, 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 no. Si te das cuenta, muchos artistas en el medio musical, en este caso mayablantes, han optado por el rap, el hip hop, el reggae y hasta el metal como género. ¿Consideras que esto es porque tienen más libertad de expresión en la lírica? Bueno, de mi parte, yo busqué elegir lo que es el rap donde yo podría expresar más, como por eso, ¿no? Donde puedes expresar más. Y también, pues, es lo que les gusta a los chavos, ¿no? Pero de igual manera también está el reggae, como dices, está el pop, la cumbia y todo eso, ¿no? Pero como que en el rap, como que es donde no, no tiene uno miedo de expresarse así, tal vez con temas fuertes o no tan fuertes, como que de protesta, no, no pasa casi nada, ¿no? No es lo mismo que tú escucharas como que un pop así, algo de protesta, no, casi no existe, ¿no? Entonces, pues sí, es lo que yo también estaba pensando, fíjate, que tienen como más, de por sí hasta el sonido, hasta la composición sonora con la voz, como que conlleva a algo, a expresar algo, ¿no? Y también recuerdo que leí en una nota que hablaba sobre ti, que tienen como muy tachado eso de que los raperos y los que están en la onda hip hop son drogaditos, son vándalos, y realmente no es así, realmente pues es un estilo, es una forma, ¿no? Ajá, es que ha habido mucha confusión de, o la mayoría de la gente que escuchaba rap son los chavos que, pues que se drogaban o que estaban en las calles, ¿no? Pero actualmente, pues ya todo evoluciona, ¿no? Ya no están tanto en las calles, ¿no? Ahorita puedes ver artistas en la tele, en la radio, en revistas, en todos lados, como si fuera otro género, ¿no? Así es. Antes pues era un poco muy discriminado, ya que pues, bueno, me imagino que son las otras personas que los discriminaban, ¿no? Los medios de comunicación que no les daban esa oportunidad, o el gobierno controlaba para que no podrían expresarse libremente la juventud, ¿no? Sí. Pero pues hoy en día, pues hay mucha variedad, ¿no? Hay, hay, ya uno escoge lo que quiere escuchar, o hay temas positivos, temas cristianos, temas de calle, también hay, hay de todo, ¿no? Nosotros pues estamos para lo que es la reivindicación de la lengua maya, ¿no? Así es. Para que la juventud y toda la gente, pues se enfoque a verlo, ¿no? Pues sí, cada uno es libre, y la forma pues también, lo importante es lo que tú estás diciendo, dar ese mensaje, transmitir todo eso. Ahora, ¿cuáles han sido las dificultades que has tenido para difundir tu material musical? Y sobre todo en este aspecto que es, pues, la mayoría de las letras es maya. Y, pues, discúlpame, no sé, yo en lo personal veo que hay demasiado, este, aislamiento hacia esto, hasta este tipo de creatividad, como que los hacen a un lado. Claro, sí, de, cuando comencé yo, pues era un poco difícil, ¿no? Tocar puertas, eh, el único radio que me dio las puertas abiertas es la Yoshenka. Es una radio de aquí, de Felipe Carriopuerto. Igual también, pues, iba a los periódicos locales de acá, yo tocaba puertas, les preguntaba cómo podría yo sacar mi material o sacar mi disco, dar a conocer. Y en los eventos culturales que se hacían acá, bueno, supuestamente, pues no me permitían subir a cantar, porque decían que no lo iban a entender. Qué tal si yo estoy insultando al gobierno o algo así, incitando a la gente o cosas así, ¿no? Bueno, tuve que sacar mi primer disco, difundirlo un poquito más fuera de Quintana Roo, y es cuando se comenzó a voltearse los medios de comunicación locales para ver lo que yo hacía, ¿no? Entonces ya es cuando se rompe ese esquema y ya entonces los eventos ya nos permitían cantar los temas. Hasta actualmente hay festivales que nos piden la letra de nuestras canciones para saber, nos piden el tema que vayamos a interpretar para subir a cantar. Antes de subir a cantar, nos piden la letra, de qué se trata, cómo va a estar todo eso, ¿no? ¿Pero no crees que es irónico? Porque, ah, pero si viene en inglés o si viene como el K-pop que viene en coreano, no creo y dudo mucho que vengan y les piden las letras, ¿no? Entonces es lo que siento que aún está como muy... Controlado, ¿no? Este, sí, pero me imagino, como es rap, como te digo, yo creo que si hubiera hecho pop, o no sé, otro género ahí, no habrá eso, o tal vez habrá eso también de todas maneras, ¿no? Pero no sé por qué tienen miedo... Ese cliché que tienen todavía, de que, ay, es que estos de seguro van aquí a remendar y van a... Sí, sí, me imagino. Sí, como decían, los mayas son los mayas rebeldes de Quintana Roo, ¿no? Durante la guerra de castas que hubo, ¿no? Pero es que ese radicalismo es lo que hace que viva su identidad. Si no, imagínate que el quedarse callados, pues no, no funcionó antes, venos ahora. Gracias a toda la tecnología y las redes sociales, todo eso se puede difundir. Ya no es tan necesario plasmarte ahí, y ahorita con la pandemia, porque puede ser también bendita pandemia, puede haber esa difusión, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la Philae, que te presentaste, pues estuvo súper padre, porque no solamente en Yucatán te iban a ver, te iba a ver todo el mundo. Sí, por la transmisión en vivo y digital. Exacto, exactamente. Bueno, ¿qué sientes al ver ese largo camino que has hecho durante años? Ver generaciones que motivaste a salir y alejarse de los prejuicios, del miedo, de sacar su personalidad, identidad, agarrarlo y hacer un sinfín de cosas con todo eso. ¿Qué es lo que sientes ahora? Pues a veces no logro creer lo que yo he hecho, ¿no? O tal vez la gente que no creía a mí, que era pura pérdida de tiempo lo que yo me dedicaba. Bueno, pues son bastantes años, aunque no lo podría ver así, lo veo muy corto, ¿no? Ah, lo hice así como, me ha tardado tanto, ¿no? Pero pues son diez años que ya ha pasado, ¿no? Mi familia, pues, no creían, bueno, que yo podría yo, pues, pues, este, trabajar de esto, ¿no? Desde la lengua, ¿no? Igual hay personas que no creían, igual, pues, este, mucha juventud, mucha, mucha gente también se inspiró, como tú dices, igual con cuando sacamos nuestra playera de sangre maya, cuánta gente se sentía orgulloso de ponerla una gorra o todo eso, ¿no? Sentir ese orgullo de que, pues, yo soy sangre maya, así decirlo, ¿no? Antes no existía eso, nadie se quería levantar a decir de que, ah, yo soy maya, ¿no? No, no, no había tanto eso. Era, se cohibían, se sentían mal. Es que sí es lo que ha ayudado. ¿No han visto a alguien que lo haga? Perdón. Es que salga, sí, como que muestre, ¿no? Que se rompe el esquema, digamos así. Exacto. Y los conmigo. Pues es que sí, todos somos humanos y todos tenemos esa creatividad, sensaciones, sentimientos, razones, motivos, sueños, entonces no nos podemos dividir de esa manera y al contrario, porque son lapsos, son raíces que están mucho antes que esta civilización, mucho antes que esta colonización, y ahí se encuentra. Y gracias a Dios, estamos aquí, hemos crecido, entonces sí, esa división ya, ya basta, ¿no? Eso es lo más hermoso y lo, disculpa la palabra, lo más chingón que se puede hacer ya y lo que has estado haciendo de verdad, lo estás logrando y ver tu camino, yo no sé, no, sí, me imagino que te pones, te pones una euforia de, ay, lo estoy logrando, ¿no? Y eso es súper bueno. Estuve viendo el, hace tiempo cuando salió, no sé cómo se dice, la canción que cantaste con Jasmine Novello. Ajá, sí, se dice Shin Balca, el caminante. Ajá, cuando lo escuché, fíjate que tuve una sensación de pertenencia. ¡Gracias! 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 Asimbarona, guayúgulgaba, joc enyawil, cantona meja, ya handonmúg, ya nupatá Echie't a ldent, kishmakulák, uch ihrlokka, yumulzilumsdayaka Me acercó mucho a toda esta cultura, al idioma Y déjame decirte que yo tuve el placer de No te conocí en persona, pero supe de ti desde que empezaste Porque no sé si llegaste a escuchar a Radio Saikin Una vez fuimos a Tiozuko Y pues nosotros estuvimos trabajando con los niños con radios transmisores Y cuando uno de los niños terminó de hacerse ese radio Se lo llevaron en conjunto a un kiosco que está ahí en Tiozuko Y pusieron tu música ¡Qué padre, ¿no? Sí, exacto En ese momento no todos te conocían Solamente esas partes de Quintana Roo Y ellos estaban emocionados, felices Sí, sí, vamos a mandarlo a otros lugares, a que lo escuchen Y nosotros preguntamos, ¿quién es? ¿Quién es? Pues es Pat Boy Y fue hermoso Madre Sí, o sea, imagínate En ese momento Que nadie sabe quién es Y de repente, pum, pasan los años Y ahí estás Dime tú ¿Qué le dirías a esos niños que te escucharon En ese kiosco Que te apoyaron desde hace Desde un principio Y que lo siguen haciendo hasta ahora? O sea, imagínate Pues estoy muy agradecido Y muy contento de De ver hasta dónde puede llegar La música que hace uno, ¿no? Sí Por las redes sociales Que es lo que nos impulsó a llegar, ¿no? Sí Es que cada Cada año nos invitaban Para participar en el En el festival de aniversario de Guerra de Castas Sí Entonces Siempre la gente de Tiosuco es bien Bien acogedor De la música que hacemos La juventud Los niños Siempre nos mostraban en su celular Traían un video O cosas así Pues estoy muy agradecido Que haya pasado esos momentos, ¿no? Pues para tener la conexión con otra gente Como ustedes que estaban de visita ahí, ¿no? Y aquí lo más bello Fíjate, Pat Que yo sé Y he entendido Que también hubo trabas Y muchos No vas a hacerlo No lo va a lograr No funciona Y aún así Tú no quitaste el dedo del renglón Tú, como sea Levantaste Y buscaste Y tus primeros videos No eran tan como ahora Como con Casino Ve lo que sí Es una megaproducción hermosa Pero aún así No te importó Porque tú querías Porque te encanta tu trabajo Te encanta lo que haces Porque es arte lo que haces Porque disfrutas Y creo que eso es lo más bonito, ¿no? Y ese es un mensaje Para toda la gente Que no cree todavía en ellos Pero si lo disfrutas Es una bomba Sí, así es Pues muchísimas gracias Por las palabras Este Nos motivan a hacer más cosas Así Y así, sí Así pasó Hay momentos De que llega De que uno ya Lo quiere dejar todo ¿No? Más que nada Cuando uno Bueno Yo me dediqué Yo me dediqué Mucho tiempo En eso De tres años Para tocar las puertas Yo no trabajaba En otra cosa Que lo que sea Mi música, ¿no? Porque no me podría Yo meter a trabajar En otras zonas hoteleras En una empresa Porque pues no tendría Tiempo para dedicarme Claro Entonces Este Yo iba a los eventos Que me invitaban Pues me pagaban Lo que es los viáticos No me quedaba nada, ¿no? Pero yo estaba yo contento De subir a cantar Y compartir mi música Y ya cuando saco Mi primer disco Es cuando yo comencé A venderlos En los eventos Yo recuerdo Que los vendía A 20 pesos Cada CD Que traía 14, 15 temas Y igual viajaba O iba a las tres secundarias De la ciudad Felipe Cariopuerto Y pedía espacio Para yo cantar En el homenaje Donde sacaban El equipo de sonido Y terminaba Había como 200, 300 alumnos Y me echaba Dos canciones Entonces me gustaba Yo compartir eso Para los chavos Y entonces me comenzaron A conocer Bastante gente así Eras atrevido Eres atrevido Así era Si visitaba O iba en programas De radio Veía la manera De llevar la música ¿No? Aunque pues a veces Dices que ya no Hasta mi mamá Llegó un momento Me decía Que tenía que trabajar Y que por qué No trabajo Que por qué Pues ya no tenía esperanza ¿No? Ya tenía yo 18 años Y ya Que ya me tenía Que yo salir de mi casa ¿No? Porque la mayoría De las edades Pues ya no te pueden Mantener tu familia ¿No? Así es Entonces Este Pues por dentro de mí Siempre decía Que algo venía Más adelante ¿No? Y le decía A mi mamá Este Sí, sí, sí Siempre le decía Que sí voy a trabar ¿No? Pero pues Trabajaba yo más En la música En tu pasión En tu pasión Dime Dime Pat ¿Por qué consideras Ahorita que estás Que estás hablando De todo esto ¿Por qué consideras Preservar tu idioma De esta manera? ¿Y qué es lo que crees Que hace falta? ¿Qué crees que hace falta Para que Pat Boy Tenga Más crecimiento Más Más difusión? Bueno Para lo binlengua Pues lo que yo siento Yo es que Bueno Es muy bonito Comunicarse En este idioma ¿No? Este Igual pues muy poca gente Lo habla ¿No? Sentirse ese Cuando compartes La charla No es lo mismo Cuando uno Platica en español Las palabras Son bien diferentes A lo que es el maya ¿No? Sí Digamos de que El maya Que es pura risa Cotorreo Cosas así ¿No? Entonces pues yo creo Que es lo que me motiva También Y Lo que me gusta De eso ¿No? De que De que la entidad De nosotros Como las comidas Las fiestas del pueblo Las tradiciones Es algo que Que nos representa A todos ¿No? Aunque hay mucha gente Que no se siente orgulloso De eso ¿No? Pero pues este Yo de mi parte Pues es eso ¿Tú al verte al espejo Después de conocer Otros lugares Pisar fronteras Fronteras ¿Qué le dirías A Bad Boy? Pues a seguir Seguir Pues no sé Seguir más adelante Hacer grandes cosas Bueno siempre he tenido Yo cosas en la mente ¿No? Hacer Ahorita estamos construyendo Nuestro propio estudio De grabación Que se llama ADN de protecciones Bueno eso es lo que tenemos En la mente ¿No? Construir eso Luego pues tal vez Hacer más cosas No sé Bueno siempre tenemos La idea de hacer Una película O un documental Una serie Sobre El rap maya ¿No? Perfecto Pero siempre lo teníamos Ahí desde ese traba Desde ese año Siempre yo lo tenía Antes de conocer Antes de crear Nuestra casa productora De ADN Maya Y yo creo que algún día Lo vamos a hacer Lo vamos a celebrar Pero todavía No hay día de momento Y ahí estaremos Puntuales Pues mira la verdad Admiro mucho La forma en que En que llevas El mensaje De no solo Preservar la cultura E identidad Sino también El respeto Hacia nuestros abuelos Padres Ancestros ¿Consideras que se debe Enfatizar más El apoyo A creadores mayablantes Y de otras lenguas Para lograr más? Yo creo que sí Es muy importante Porque lo que hemos visto Al crear nuestro estudio De grabar Bueno Nuestra casa productora Así Como comunidad La dificultad De cada artista O cada joven Tiene el talento Tiene todo La escritura La letra Pero lo económico Es lo que los dificulta ¿No? Hacer una buena producción Un buen pista Un buen videoclip Todo cuesta Entonces Son los Un poco De lo que frena Los chavos O la idea También de los papás De que ya creciste Ya te tienes que casar Ya tener tu familia ¿No? Como que ya Ellos no creen Que hacer O cosas Hablar de la lengua No tienen valor ¿No? Porque existe Muchas personas De que hacen teatro Hacen poema Pero la mayoría Pero la mayoría De los papás Pues no Casi no lo apoyan ¿No? En esa parte Yo creo que es Por como Por el miedo ¿No? Al decir No Van a fracasar O lo van a tratar O lo van a tratar mal Por todo lo que Se ha vivido Anteriormente Algo así O dicen De que no Quiero que Que seas pobre hijo Estudia Aprende inglés Aprendete a vestir Aprendete A ser como la gente De la ciudad Para que cuando llegues Te van a aceptar Muy bien ¿No? Esa es la idea De mucha gente De aquí De la región ¿No? Todavía No han despertado Ese sentir Que lo que hacen ellos Es muy valioso Lo que hacemos Exacto Exacto Y hay una riqueza Ya grande Con ellos O sea ya Ajá Ya no Tener esos conocimientos Ajá Como de la medicina Tradicional La milpa Todo eso Sí Mucha gente De la ciudad No lo sabe hacer Y ahorita Con esta pandemia Vemos lo que es Como te digo ¿Qué tanto vale Vivir en la ciudad Y cómo vivir en la comunidad ¿No? ¿Dónde afectó más La pandemia? Exacto Ese es un ejemplazo Muy grande Muy 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 grande Sí Bueno Pat No sé Me gustaría Robarte unos minutitos Para que nos Deleites con El tiempo que tú quieras De algo O de alguna pieza En sí La que tú desees Nos gustaría escucharte No sé si tengas Algunas No importa que no haya Instrumento aquí Nosotros lo vamos a Impero avisar Pero si nos gusta Escucharte Cuando tú quieras Ok bueno Este tema se llama Soy un más igual Uno de los temas Que salió En mi disco Que se produjo En Veracruz Uno de las producciones Más Bueno Primeras producciones Que se hicieron muy bien Y dice así Así más o menos Un ratito Actualmente ¿Actualmente en qué Estás trabajando? ¿Qué es la maravilla? ¿Qué es lo que Las maravillas que vas a hacer O que difundirá Padboy En un futuro próximo? Pues ahorita estamos trabajando Bueno yo estoy trabajando Como Padboy Haciendo otros temas nuevos Que espero ya grabarlas Para tenerlos Este fin de año O más adelante Haciendo colaboraciones Apenas salió Un canción Nuevo en Spotify Le mando un gran saludo A nuestro amigo Tzutukan De Guatemala Salió una nueva canción Que hicimos en colaboración Que se llama Winna Kill Y hace poquito Grabamos un tema Con Rosti Basenro Un rapero de Oaxaca Que hace rap zapoteco Y ahorita pues estamos Bueno ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le dice? En construcción De nuestro estudio Sacamos un fondeo Que lo tenemos allí En Facebook En YouTube Donde la gente Nos puedan donar Para poder Grabar La grabación Antes de Disculpame Porque si no Luego se me olvida ¿Puedes decirnos El link De la página De Facebook Para también Hacer el apoyo? Para que nos puedan apoyar Estamos en las redes sociales Como ADN Maya Producciones En Facebook En YouTube También O Padboy Rap Maya En Facebook En Instagram Y todo eso Entonces estamos ahorita Con el Fondeo Para el equipamiento Del estudio de grabación Para comprarles esponjas Micrófonos Monitores de audio Entonces subimos Como una pequeña campaña Ahí en YouTube Que nos está apoyando Igual Barrio Maya Un saludo para todo Ese colectivo De Mérida Estamos con ellos Colaborando Para hacer Este Recaudación ¿No? Para que se pueda equipar Y que jóvenes mayas Puedan llegar a grabar aquí Perfecto Perfecto Algo que quieres agregar Antes de despedirnos Ah, espérame ¿Cómo fue eso Con el colaborador De Oaxaca? ¿Fue Zapoteco Y Maya? Así es Sí Es una colaboración De Zapoteco Y Maya Apenito lo grabamos La semana pasada Este tema Se llama Valora mi arte Que es lo que hacemos ¿No? Es arte ¿No? La lengua ¿No? Y ya que Bueno, está muy poderosa La canción Espero que lo puedan escuchar ¿No? Se trata sobre eso ¿No? De que se valore nuestro arte Esa está en Spotify Ajá No, todavía no va a salir ¿A todavía? ¿Cuándo sale? Bueno, creo que lo están masterizando ahorita Esperemos Nos sabremos el otro mes O más adelante Nos vas a avisar a través de las redes sociales Sí, sí, sí Vamos a tener el play Esperemos tener nuestro pequeño videoclip también ahí Perfecto Con este amigo Se llama Rosti Basendo Es un rapero de Oaxaca De Juchitam ¿Algo más, Pat, querido Pat? Pues que todo se puede Todo se puede lograr Los sueños de uno De cada joven Que le ponga el empeño A cualquier cosa ¿No? No quiere decir Por ser Maya No podemos ser alguien grande ¿No? O alguien Que haga cosas Por su familia ¿No? Puede ser un pintor Un arquitecto Un ingeniero Un cantante Un actor Todo se puede, ¿no? El no tener límites Más que nada Sería eso Muchas gracias, Pat De verdad, muchas gracias Y de verdad Te dejamos lo mejor Vamos a estar siguiéndonos en tus redes Sobre todo Para esta nueva pieza Que van a tener pronto Estarán muy emocionados Y pues igual a mí me encantaría Cuando esté la pieza Pues entrevistarlos a los dos Para ver cómo hicieron Todo esta composición Así que pues no me voy a despedir de ti Nos diremos Hasta pronto Y gracias De parte de Radio Escribente Gracias Pues yo soy Sofi Vidal Ya saben, chicos Más adelante Más bien aquí En este link Estará También Todas las redes sociales Donde puedan encontrar A Pat Boy Y todas estas Grandes piezas Que ha hecho Y se los recomiendo muchísimo Así que Gracias, Pat A ti Muchísimas gracias Cuídate mucho Igual ¡Gracias! Gracias.